¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Qué buena! ¡Qué buena, gordo! ¡Sacalo, Daddy! ¡Sacalo un poquito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Sale, Santi! 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 ¡Sale! 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 ¡Sale ¡Bien! ¡Dale arriba, dale arriba, dale arriba! ¡Dale arriba, dale arriba, dale arriba! ¡Dale arriba, dale arriba! ¡Dale arriba, dale arriba! ¡Dale arriba, dale arriba! ¡Dale 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 arriba! ¡Gracias! ... ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Cerca, Cucho! ¡Eh, falta! ¡No es falta! ¡Una adelante! ¡Salti! ¡Salti! ¡Salti, dale, Salti! ¡Cale, Salti! ¡La falda! ¡Picho, la falda! ¡Adiós! 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 ¡Sacálo si va a pegar! ¡Sacálo Blayvi! ¡Adiós! 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 ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Dale la segunda! ¡Dale esa caticho! ¡Los suaves! ¡Los suaves! ¡Han ganado! ¡Juan! ¡Juan! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí y no te aboró! ¡No te aboró! ¡No te aboró! ¡No te aboró! ¡Paná! ¡Han ganado la segunda! ¡Dale! ¡Volvemos! 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 ¡¿Volvemos?! ¡Volvemos! ¡Ey! Está buena, está buena, dale. Juega rápido. Arriba Diego, arriba Diego. ¡Cifau! ¡Mano! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Achugá la marca! ¡Achugá la marca! ¡Dale, dale! ¡Dale que está bien! ¡Dale que está bien! ¡Jugá la U! ¡Más, más! ¡Jugá con el Luka! ¡Jugá con el Luka! ¡Jugá con el Luka! ¡Losera! ¡Nueve! 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 ¡Dale ahí! ¡Vamos para la segunda! ¡Vamos para la segunda, hey! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vivo, vivo! ¡Nunca, no! ¡Nunca, no! ¡Nunca, no! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí hay una puta! ¡Suscríbete! ¡Sí hay una puta! ¡Sabes creemos! ¡No te cierres! ¡No te cierres allá! ¡No te van a apuntar allá! ¡Metele un movimiento! ¡Hazte la lluvia por ahí! ¡Que te quieras atancar! ¡Metele un movimiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Está en casa para la puta! ¡No vas a meter un golpe! ¡Cámbiale, cámbiale! ¡Aguantalo! ¡Arrindale a vos! ¡Dale la vuelta! ¡Gradí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baja! 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 ¡Atento! ¡Atento! ¡Dale! ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Dale! ¡Por allá! ¡Afuera! ¡Baja! ¡Ahí va! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ahigh! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sigo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven a ti! ¡Ven! ¡Ven! Eiiiiii! ¡Ven! ¡Ey hey! afuera, venga, afuera, venga vamos, vamos vale vale ahí, ahí, va ahí, ahí, va ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí ¡eh! ¡eh! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Pelota! ¡Pelota a vos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sabe uno te va a aparecer! ¡Juana! 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 ¡Juego el otro! Juego el tarjeta, metió la mano ¡Vamos! ... ... ¡Ahí viene, ahí viene...! ¡Ale, ale, rápido! ¡Ale, ráp momento! ¡S Guin face! ¡Mirala! Dale, 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 tranquilo, dale, tranquilo. Ahí es, Cacho, dale, dale, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, dale, vamos a buscarlo. Dale, Barrio. Lucha, 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 lucha. Abril. ¡Dale, dale, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, sigue, sigue, sigue! que sacen, que sacen que no la duerma, jueguen que no llueve que no llueve que no llueve dale, vamos a jugar 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 un minuto acá de que saca dale, dale tranquilo los otros tranquilo los otros dale, dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!